Nosotros venimos con un propósito, desde Colombia venimos rodando en motocicletas, vamos hacia Argentina, después Chile y regresamos a Colombia. En ese trayecto la idea es multiplicar nuestros conocimientos y experiencias dentro del socorrismo, organismos de socorro e instituciones del Estado, en este caso la Alcaldía, que gracias a gestión del riesgo, al licenciado Javier, nos permiten hacer prácticas que mejoren la respuesta de los participantes. ¿Cuántos países ustedes han venido recorriendo? Nosotros salimos de Colombia el 25 de diciembre, lo que llevamos hasta la fecha, hemos estado acá en Ecuador ayudándole a diferentes comunidades, organismos de socorro, y es el proceso que vamos llevando hacia el Perú, donde esperamos hacer lo mismo, y así pues progresivamente. ¿Cómo ve la participación de la ciudadanía? Excelente, ustedes son un gran pueblo, son una gran nación, han sido supremamente generosos con nosotros, han entendido la importancia de gestión del riesgo y la importancia de estar preparados para casos de urgencia y emergencia. ¿Cuál es el motivo de este trabajo? ¿Qué le queremos decir a la ciudadanía del Cantón Puerto López? Es decirles que, primero, trabajar en equipo, la importancia que tienen los organismos de socorro y la parte política para atender la prevención, las urgencias y las emergencias, invitar a la comunidad para que se prepare en los planes de prevención que están establecidos desde las alcaldías. ¡Gracias! ¡Gracias!